Yo no sé, pero cada vez que vemos en el caso de los honorables legisladores de la República Dominicana envueltos en algún tipo de caso por corrupción, en este caso por obtener dinero no muy limpio, que digamos, dicen que están dispuestos, que se ponen a disposición para ser investigados por el Ministerio Público. Pero usted está siendo investigado ya, justamente por eso está siendo mencionado, porque ya usted ha sido investigado y por eso se ha procedido el Ministerio Público, la DNCD y la DEA, porque hay que decir que esto es la DEA, señores. Entonces no vengan con ese mareo de que estamos dispuestos a que nos investiguen, a usted lo están investigando. Usted lo que debe decir es, yo estoy aquí dispuesto a lo que decide el Ministerio Público, entonces yo acatar eso. O simplemente, como usted está seguro de que usted es inocente, decir, me quito el traje de diputado y trabajen conmigo como cualquier ciudadano común. Pero mentira, todos hacen ese anuncio. Ustedes no recuerdan el caso de Julio César Valentín con Odebrecht. Él nunca llegó a la capital, cuando él dijo, voy camino a la capital, ¿para qué? Y voy a entregar, mentira, no lo hizo. También Pacheco, que ahora mismo es el actual presidente de la Cámara de Diputados. Recuerdo que dijo en un momento que ya tenía los pantalones cortos listos para estar en la cárcel. Dicen, eso es bla, 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 ¿por qué no se quitan su inmunidad? Y dicen, somos ciudadanos dominicanos normales. ¿Estamos dispuestos a que si somos culpables, así se nos juzgue? Eso es mentira. Usted ya está siendo investigado. Ojalá, por usted, Nelson, por su familia, por nosotros, por las personas que votaron por usted, que realmente sus cuentas estén bien claras, como usted dijo, y que usted no haya tomado ningún dinero que venga de un negocio oscuro. También, asimismo, se ha manifestado todos estos días, a través de los medios de comunicación, a través también de su curula, ya en la Cámara de Diputados, quien es el diputado Héctor Félix Félix, que también es del PRM, aseguró que lo único que ha acumulado en la política como diputado actualmente es deudas. Él se está limpiando también, hay pobre, ni siquiera tiene carro tampoco, al parecer. Ustedes saben que el vehículo de él creo que fue, se lo quitaron el día que iba con el director de Comunidad Digna. Entonces, él dice ahora que lo único que tiene ahí es deudas. Afirmó, él se les hace muy difícil progresar a los pobres. Él se cataloga así como pobre. El legislador volvió a defender a Maldonado Castro al asegurar que el exfuncionario, el que mencioné hace un ratito, el de Comunidad Digna, no es ningún delincuente, y que son amigos. Yo no andaba con un delincuente. Yo andaba con un diputado que tenía 18 años en el Congreso. Eso no tiene que ver, lamentablemente, que tenga 18 años en el Congreso. Porque en nuestro país, en los diferentes partidos, estamos viendo como muchos legisladores, muchos corruptos, son más delincuentes que el delincuente común del barrio. Eso no venga con esa que tenía tantos años. Y el pobre, él dice, óigame eso, que nadie le da una bola y que él tiene que andar en taxi ahora. El pobre, el único vehículo que tenía era ese. Su esposa no tiene un vehículo, o sus hijos, o alguien, no le dan bola al pobre. A él le gusta mucho usar este término, parece, porque recuerden que las primeras expresiones que él dio fue que le había dado una bola a Maldonado, que no era que él estaba evitando de que fuera detenido. De las cosas que hay que ver en la República Dominicana. Otro, que habló inmediatamente, que es una de las cosas mal que hemos venido diciendo, para mí de ese artista, porque Héctor Acosta para mí es un artista o un cantante. Yo particularmente no lo veo como un político. Alguien que el pueblo decidió darle ese voto de confianza, un artista nuestro, pero de política él sabe poco y se ha visto porque no se sabe manejar. Vamos a ver de qué forma se le quiten las redes sociales a Héctor Acosta y que tenga un manejador, pero que lamentablemente a los mismos artistas dominicanos no les gusta tener manejador, ni los políticos tampoco, les gustan hacer lo que ellos entiendan. Él en un momento, al principio, creo que no debió inmediatamente hablar sin saber lo que iba a hacer. Y en el día de hoy Héctor Acosta, entonces, ofreció un encuentro con la prensa para dar las aclaraciones. Héctor Acosta, lo que se dijo fue que una persona ligada en esta operación supuestamente iba a ser chofer de él. En ningún momento se ha dicho de que Héctor Acosta está involucrado en este negocio de las drogas, en esta banda de la operación Falcón. Vamos a ver al torito, Héctor Acosta, así yo le llamo con sus declaraciones. El que no tiene hecho, no tiene soporte. No, no, a mí no me preocupa para nada. A mí lo que me preocupa es lo que acabo de decir, que saquen informaciones en las redes sociales, en periódicos, en los digitales, donde nadie tenga una constancia de que eso es así. Sin investigar, sin llamar. Todo el mundo tiene la forma de dedicarse con Héctor Acosta. Ya sea vía el Senado, ya sea vía el celular, vos que no me llaman. ¿Y no tiene eso que ver directamente con el manejo que hay fomentero comunicado a los expedientes? Habrá que preguntarle a ellos, mi querido amigo, sí, claro. Senador, ¿pero usted llega a todo tipo de vinculación con estas personas? ¿Con Héctor? Porque ellos dicen que usted tuvimos contacto con uno de los implicados. Con Iván Paulino, por ejemplo. Mire, mire, Iván Paulino fue mi chofer en el periodo 2006-2007. ¿Cuántos años hace de eso? ¿14, 15 años? ¿Ya? ¿14, 15 años? Simple. Senador, sin embargo, ellos. Se pronuncien sobre quiénes son los demás. ¿Usted? ¿Expliquen a usted? No, no, donde sea. Claro, y cuando sea. Yo soy un hombre transparente. Y sin esto. Sin fin y sin esto. Yo soy un dominicano, primero que todo. Y yo voy con un simple dominicano, comunitario. Donde sea, a la hora que sea. Y cuando se me reclama. ¿De acuerdo? Yo soy un hombre respetuoso de las leyes por encima de todas las cosas. Hace unos seis días publicaste un post donde decía. En oficio también. En las redes. Que lo divierte eso. Entonces yo le di el espacio para que se diviertan solos. Se arrepiente usted, se arrepiente. Señora, pero si hay una persona que está en las redes sociales. ¿Es el torito? Yo no sé cómo le da tiempo para estar respondiendo cada cosa en las redes sociales. Y subiendo también sus angustias, por decir así, del pueblo. Y las quejas con otros funcionarios de su propio partido. Que no hay luz, que no los reciben. Un sinnúmero de cosas. Entonces por eso yo insisto que al torito hay que manejar en las redes sociales. Él dijo en un principio que no conocía a este señor. Ahora dice que trabajó con él. Y sabemos, yo creo que sabemos de la integridad de Héctor Acosta. Pero yo creo que debe de aprender a manejarse mejor. Así que atención a sus amigos y a su círculo. Por otra parte, en este mismo tema, señores. La Suprema acoge la extradición voluntaria de Juan José de la Cruz Morales. Quien se dice que es jefe en esta operación. En el caso Falcón, uno de los integrantes. Cruz Morales pidió a los jueces que se le libre acta de que aceptara de irse de manera voluntaria. En extradición para demostrar su inocencia. La Suprema Corte de Justicia aceptó la extradición voluntaria de Juan José de la Cruz Morales. Jefe de operación de la estructura criminal de narcotráfico y lavado de activo. Desarticulada mediante la operación Coral. El viernes vamos a conocer las medidas de coerción de los diferentes imputados. Hacemos breve pausa comercial. Ya regresamos con más.